¿Cómo se llama Oyan Goenaga? Vehículos eléctricos con baterías de hidrógeno, también sistemas de recarga. Esa unión de energías renovables, movilidad, es un poco el punto cardinal de su trayectoria profesional hasta el momento. Y también explica en qué ha emprendido. Su proyecto se llama Zenit y lo mejor es que nos lo expliques, Oyan. Es un placer para mí, José, que tengas este espacio para presentar el proyecto que tanto esfuerzo y tanto trabajo le he dedicado y le hemos dedicado al equipo. Zenit consiste en, bueno, es una empresa en la que buscamos en este contexto de transición energética, en el que estamos como sociedad intentando alcanzar un modelo más participativo, democrático, renovable y sobre todo sostenible. Pues donde la Comisión Europea en 2019 ya ubicó que para alcanzar estos objetivos de descarbonización a nivel de sociedad pues necesitaríamos otra manera de hacer. Y ahí generaron dos figuras jurídicas que se llaman comunidades energéticas y ahí generaron dos figuras jurídicas que se llaman comunidades energéticas renovables y comunidades energéticas ciudadanas. Y indicaron que estas comunidades energéticas llevan a ser la clave para alcanzar dichos objetivos. Dentro de las comunidades energéticas renovables, uno de los principales pilares que hacen que esto funcione son los autoconsumos colectivos. Que son modalidades de autoconsumo en las que pues un colectivo de personas se ponen de acuerdo, realizan y firman todos un acuerdo de reparto de la energía disponible por parte de uno o más puntos de generación, siempre renovables. Y pueden compartir esa energía entre ellos sin pagar ningún viaje de transporte ni distribución energética, etc. En España, por ejemplo, siempre que nos encontremos a un máximo de dos kilómetros de distancia de dichos puntos. Y esto, bueno, esta regulación, esto que salió en las comunidades energéticas que salieron en Europa, pues se tradujeron a diferentes países en los diferentes modelos legislativos. Y en España se trajo a través del Real Decreto 244 que abolió el impuesto al sol, el infamio impuesto al sol, en también 2019. Y trajo este autoconsumo colectivo. Y pues en este contexto nosotros con la misma convicción en Zenit de que las comunidades energéticas verdaderamente van a ser la clave para alcanzar esa nueva sociedad más sostenible, participativa, etc. Pues hemos desarrollado herramientas digitales que apoyan a los promotores de dichos proyectos en todas las etapas, desde la creación hasta la gestión de dichos proyectos. Y, bueno, lo que hacemos es, o lo que buscamos de una manera mucho más sencilla o más cercana, sería como imaginarse un idealista en el que en vez de buscar pisos, pues tú entras como usuario, introduces tu dirección y se te presentan los proyectos que están a menos de dos kilómetros de ti en los cuales puedes participar. Y a nivel de usuario, pues directamente solicitas participar y ya pues pasarías a que te aplicamos las diferentes herramientas, utilizamos las diferentes herramientas que hemos desarrollado como algoritmos inteligentes para el reparto energético, para entender cómo eres tú como consumidor, etc. Como de compatibles con los demás, etc. Para elaborar los acuerdos de reparto, pasar a tramitar y luego ya pues la herramienta esta de altas y bajas de participantes, monitorización energética o incluso de facturación. Y eso sería como un poco el conjunto de todo el proyecto. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la génesis. Oyan, tú estabas trabajando entonces en Circutor, ¿verdad? Cuando se te ocurre la idea o cómo fue, o se le ocurre a otra persona y tú te sumas, ¿cómo fue ese momento? A mí se me ocurrió en Ideada, es justamente el puesto de trabajo anterior a Circutor. Yo me unía a Circutor porque ya tenía la idea, pero sabía que no tenía las capacidades, me daba la sensación de que no tenía el conocimiento suficiente como para desarrollar un proyecto así. Porque había trabajado, como bien has dicho antes, siempre en innovación y desarrollo, pero en innovación y desarrollo pues no tienes esa conexión, ese contacto con el mercado. Y en Circutor se me ofrecía la posibilidad de ser responsable del producto de recarga de vehículo eléctrico. Y no solamente del producto a nivel de dispositivos, a nivel de cargadores, sino también del software que iba a ser el gestor de todos esos puntos de recarga para nuestros clientes. Que al final también consistía en un mapa donde se ubicaban todos los puntos de recarga, donde la gente podía autentificarse porque tenían su usuario ya dado de alta en nuestro sistema, etc. Y a mí ahí dije, esto es muy similar a la idea que yo tengo, solo que en vez de ser puntos de generación, son puntos de consumo, que son los cargadores. Y cuando ya tenía la idea que se me había ocurrido en Ideada, pues dije, ostras, voy a ver si soy capaz de ser responsable de un product manager, que es, diría yo, la posición como ingeniero, la más alta que puedes llegar a tener antes de ser ya líder de departamentos y todas estas cosas. Y pues cogí el reto para poder capacitarme o sentir que era capaz para lanzarme en el proyecto. Y la idea se me ocurrió en Ideada, mientras trabajaba en un proyecto que se llamaba Nemo, y Nemo buscaba desarrollar un mercado de servicios energéticos de cara a la transición, que podían ser, pues, no sé, gestión de datos de cargadores para operadores de puntos de recarga. Imaginémonos, por ejemplo, lo que ocurre cuando tú viajas a Francia y, de repente, en tu móvil, tú tienes tu contrato quizás con Movistar o Dazón, el que sea, y pasas y, de repente, te da France Telecom o alguna de estas empresas tus datos, o sea, pasa a darte la capacidad de operar y poder llamar y de entrar a internet, etcétera, cuando estás ahí en Francia, ¿no? Obviamente, tu factura, luego no se la pagas tú a esa empresa francesa, sino que tú la sigues pagando a la empresa con la cual tienes un servicio, ¿no? Con Movistar o lo que sea. Pero por detrás hay una conexión entre las dos empresas. Esa conexión, por ejemplo, es uno de los servicios que se buscaban desarrollar en este Nemo. No solamente este, sino también, o sea, esto te estoy hablando a nivel de operativa, ¿no? Pero también estaba la compra de energía renovable, eso, básicamente, ¿no? Conexiones entre diferentes actores que querían impulsar este modelo de energía descentralizado en el que se podía vender energía renovable a vehículos eléctricos o incluso energía renovable entre diferentes empresas, etcétera, ¿no? Y ahí, trabajando en este proyecto, lo que ocurrió fue que por dentro había dos empresas que no tenían tantas ganas de colaborar, digamos, y eran las más importantes y las más fuertes del consorcio y en vez de desarrollar un marketplace agnóstico para todos donde cada uno podía entrar y ofrecer sus servicios y donde pudiesen ser algo para las masas, digamos. Estamos hablando de una perspectiva de que ellos querían desarrollar un marketplace para empresas. Perdón por el ruido, que están aquí haciendo cosas. No sé, no te preocupes. No sé, vale, vale. Y, pues, en ese contexto, yo lo que pensé es, vale, me doy cuenta de cómo funciona el juego. O sea, si son las empresas las que mandan, las empresas más fuertes, son las que deciden cómo hacer funcionar este tipo de marketplace. O sea, no van a soltar. Si yo puedo tener todo el control de todos los servicios y que todos tengan que pasar por mí, yo lo que no voy a hacer es generar un entorno donde todos podemos entrar y compartir dichos servicios. Y, claro, eso tiene un sentido a nivel empresarial. Pero a nivel de consumidor último, como podríamos ser tú y yo, no funciona de la misma manera. Por esa razón tenemos un Amazon. Por esa razón tenemos un Airbnb. O tenemos un BlaBlaCard. O tenemos un montón de escenarios donde hay marketplaces que, donde la oferta, donde tú puedes ubicar diferentes tipos de oferta, y los consumidores pueden comparar y escoger qué, cuál, por cuál apuestan o por cuál quieren impulsar. Entonces, teniendo en cuenta de que yo quería impulsar, siempre había trabajado en proyectos de innovación pensando que era la manera de impulsar el mundo hacia un modelo más sostenible y mejor, etcétera, en un futuro, pensé, no va a venir de que desarrollemos más productos o que desarrollemos más tecnología. Esto va a venir de que la gente lo pida, de que exista una demanda, ¿no? Entonces, ese modelo de Nemo, pensé, ¿vale? ¿Y si pudiese llegar a desarrollar un marketplace que fuera una ventana para los consumidores finales, para que ellos decidieran qué tipo de sociedad quieren fomentar en un futuro, no? ¿Y si pudiese la gente decidir con quién compartir energía renovable entre ellos, compartir servicios de, pues yo tengo mi cargador aquí, etcétera, tal, no? Me imaginaba los diferentes servicios que podían llegar a estar en ese entorno, ¿no? Y entonces empecé a darle vueltas a esta idea. Y esta idea, pues, empezó a tomar más formas, y sobre todo esto se me ocurrió en 2018 y en 2019 salió esta ley que ya permitía realizar los autoconsumos colectivos, y para mí es como que de repente a esa idea se le puso un nombre. Y era en plan de, vale, estos autoconsumos colectivos, esto ya podría ser el inicio de este formato, ¿no? Y la gente necesitará encontrar quién está lanzando un autoconsumo colectivo y cómo puedo apuntarme a esto, y cómo voy a compartir mi energía, y por cuánto me voy a vender la energía, etcétera. Y ahí es cuando ya empiezo el recorrido de Zenita, a trabajarme la propuesta de Zenita. Vale. Lo que nos has contado hasta ahora, Oyan, tiene mucho que ver con lo que son principios, vocaciones, digamos, ideológicas, o evidentemente con mucho de realidad, con mucho de constatación de lo que realmente está ocurriendo en el mercado, pero también con bastante idealismo, ¿no? Ah, sí. Ahora tú vas, ahora vamos a contar la parte más empresarial de todo esto, porque claro, tú lo quieres convertir en empresa, lo tuyo no es, tu objetivo no es crear una ONG o un partido político o algo así que quiera cambiar las cosas, ¿no? Sino crear una empresa, una startup, que desde dentro está cambiando las cosas. Ahí, ¿cómo te has movido en ese sentido, Oyan? Pues, mira, José, lo que has dicho es completamente cierto. O sea, el proyecto, la idea, nace un poco de la rabia, ¿no? De la decepción de cómo se han hecho las cosas y personalmente decir que esto no va a generar el impacto que yo busco generar en la sociedad. Si me voy a dedicar a esto como ingeniero y voy a estar todas estas horas aquí metido, pues tiene que haber otra manera de hacerlo. Y entonces es cuando se genera la idea y se genera el modelo que yo quiero fomentar. Entonces el modelo no, el dinero no crece en los árboles, ¿no? Entonces hay que pensar en un modelo económico que sustente la idea. Y entonces empecé a hacer un análisis del mercado. Y en aquel momento estaban muy potentes, además. Estaban propuestas como la luz, con la revolución de los tejados, etcétera, que ahora no les está yendo para nada también. Era una comercializadora, ¿no? Estaban Repsol arrasando también a nivel de conseguir consumidores gracias a estar ofreciendo energía verde renovable. Y luego también estaban otros actores más cooperativistas, como podían ser Somenerguía o Liener y todos estos, ¿no? Pero todas eran comercializadoras. Y yo estaba analizando entonces, ostras, quizás tendría que convertirme en una comercializadora, porque claro, si no, ¿cómo que analizas la compra y la venta de la energía? Porque el único actor que puede hacer esto es la comercializadora. Y estaba así y pensando, vale, Somenerguía y Liener, ese cooperativismo, eso tal, eso vamos a participar, tiene muchísimo sentido. Y entonces empecé a analizar y pensé, vale, ¿qué impacto están teniendo? ¿Cuál es la acogida que está teniendo el mercado a nivel de clientes? ¿Cómo de masivo es el impacto que ellos generan con su propuesta? El mercado español tiene unos 28 millones de contratos eléctricos. Somenerguía es uno de los casos de cooperativismo energético con más renombre en toda Europa. Somenerguía tiene 100.000 contratos eléctricos. O la última vez que lo analice tiene 100.000 contratos eléctricos. Es una gota de agua en un... Entonces ya pensé, vale, esto no es la manera. Estos son unos actores que van a un nicho de mercado que tiene un tipo de mentalidad muy participativa. Somenerguía y Voyener, porque Ola Luz es otro modelo muy distinto. Es otro, sí, sí. Analice, exacto. Y sin embargo estaba viendo eso, ¿no? Por el otro lado, Ola Luz estaba teniendo... Ola Luz estaba teniendo un alcance mucho mayor y ya ni te digo con Repsol, ¿no? Entonces es cuando me doy cuenta de que... O sea, la gente no es que no quiera participar en la transición energética. Sí que quiere. Pero la gente va... La velocidad de la sociedad no es la de un militante que va a todas las reuniones, todas las asambleas a tomar decisiones sobre cómo va a invertir y qué instalación hacer, etc. La gente quiere ahorrar en su energía a ser posible o incluso pagar más siempre que ese impacto medioambiental esté garantizado. Entonces, la propuesta que hacía Repsol y que hacía Ola Luz era ellos compraban certificados de origen renovable tantos... Tanta energía con el certificado de origen renovable como sus consumidores la demandaban. Esto no es un impacto directo en tu entorno porque esos certificados, bueno, tienen un mercado alternativo, etc. Pero no es que tú estés realmente... No tienes por qué estar ni siquiera impulsando una transición sostenible porque puede que estés impulsando que de repente una multinacional china te haga una inversión brutal en un parque solar que arrase con parques naturales incluso. Esto yo lo he vivido en un proyecto de circuitor que fue una de las razones de que me metió el acelerón para decir, no, no, ya está esto. Yo ya me lanzo al proyecto. Y, claro, esos megaparques solares que arrasan con el medioambiente como tienen certificados de origen renovable después tú luego estás comprando a un Repsol y estás diciendo oye, esta es la energía verde que yo estoy comprando y yo casi sin moverme de casa soy un ecologista, pero vago sin querer tampoco yo también entiendo perfectamente el porqué de ese comportamiento pero siendo un ecologista en ese contexto pues digo, vale, pues voy a adquirir el contrato eléctrico que tenga un certificado de 100% de origen renovable y por lo menos voy a obligar a estas grandes empresas a que adquieran energía 100% renovable. No es, no llega a ser ideal pero es un cambio. Entonces lo que sí que se ve es que hay un gran interés hay una gran demanda por realmente conseguir ese cambio en la sociedad o ese cambio hacia terminar con la crisis climática o combatir la crisis climática pero ese interés tiene un esfuerzo limitado tú no les puedes pedir tanto. Entonces está claro que un Amazon va a sobrevivir mucho mejor ante un mercadillo de segunda mano los domingos. Entonces, ahí es cuando digo vale, si tiene que ser un Amazon ¿cómo tendría que ser? Y entonces empiezo a plantearme los diferentes servicios o diferentes desarrollos digitales herramientas básicamente que tendríamos que llegar a desarrollar en Zenith para simplificar toda esa participación todos esos acuerdos de reparto todas esas firmas colectivas todas esas trámites y burocracia ¿no? o incluso toda esa presencialidad que queríamos evitar a través de pues directamente cuatro firmas o cuatro pasos que pudieses hacer desde tu propio móvil ¿no? Y ahí es cuando pues decimos vale lo que necesitan lo que necesitan estos proyectos es uno un entorno donde puedas participar de una manera sencilla dos una manera muy automatizada de generar esos acuerdos de reparto donde tú de una manera transparente entiendas cuál es el beneficio para ti como productor por poner esa energía en activo ¿no? en ese marketplace y como consumidor por el ahorro que esto te pueda generar ¿no? y luego necesitas también un entorno donde realizar gestiones de participantes y una monitorización tenga que ser sencilla ¿no? Entonces ahí es donde dijimos vale aquí estos son los servicios que hay que generar y luego para ponerlos en marcha pensamos en un último que era el formato de suscripción el modelo de suscripción claro tú cuando quieres participar en todo esto es lo que decimos ¿no? o sea tú vas a ponerte como productor eres una empresa de un polígono X y dices yo quiero participar y quiero y quiero bueno y eso en ese contexto al final lo que veíamos es que una vez tenías todas las herramientas desarrolladas lo que también una empresa que tuviese es una empresa por decirte un contexto pero podría ser un ayuntamiento o podríamos estar hablando de comercializadoras también que tienen proyectos en los que han invertido ellos mismos ¿no? básicamente un productor de energía renovable que tenga una capacidad en el tejado que genere más energía de la que necesita para consumir o sea es decir que tenga excedentes de energía ¿no? para poder participar en esta modalidad de autoconsumo colectivo de una manera que le hicimos plug and play ¿no? directamente decir oye yo ya tengo esta energía la quiero poner en funcionamiento lo que necesitaba era un modelo de venta de esa energía ¿no? un modelo de venta flexible para poder alcanzar a toda la ciudadanía nosotros al no ser una comercializadora no íbamos a comprar esa energía y venderla entonces desarrollamos un modelo de participación a través de suscripción en el cual se financian los paneles solares es un modelo que está permitido por la ley ¿no? que básicamente el productor ubica la energía que le sus excedentes ¿no? realizando siempre ese acuerdo de reparto etcétera ¿no? pero ubica esos excedentes en nuestro marketplace y la gente puede solicitar participar y pagar esa cuota de suscripción que va a ser bastante o muy inferior estamos hablando de quizás un 50% inferior a lo que pagaría por la misma energía si la adquiriese de la red eléctrica a la misma hora ¿no? y pues en ese utilizando esos cuatro servicios que te he comentado al final ¿no? ese marketplace ese mapa donde pones los puntos de generación ese le llamamos matchmaker ese desarrollador o ese algoritmo que realiza la optimización de los repartos energéticos y luego estaría el gestor para las altas y bajas y gestión del proyecto en sí y el modelo de suscripción con esos cuatro servicios pues básicamente ya tenemos un modelo de negocio unos servicios que podemos vender ¿no? y pues cada uno de ellos tiene un fin diferente es decir habéis entendido bien el consumidor se suscribe sí paga una cuota de suscripción con esas cuotas se puede financiar el coste de los productores exacto lo que se trabaja es bueno al final nosotros lo que hacemos es una comparativa con respecto a cuánto paga el consumidor en su normalmente para el coste de la red eléctrica o de la electricidad que tiene y lo que vemos es cómo en cuánto se tendría que vender esa energía en ese modelo de suscripción para que les saliese rentable o tuviese un ahorro ¿no? entonces parte de dicho ahorro se les traslada al productor de manera que éste financie su proyecto vale o sea ese productor que de alguna manera vosotros le vais a pagar más o lo mismo que obtendría si lo vendiera a través de la red con los excedentes un 60% o más de lo que sacaría vendiendo la red más de un 60% de lo que sacaría vendiendo a la red el productor saca más de un 60% de lo que sacaría si lo vendiese a la red a ver a ver si se entiende bien si el productor sacaría 100 vendiendo los excedentes vosotros le pagáis 160 pero es más de 160 60% es el mínimo que nos ha salido con los datos con los precios actuales si los precios volviésemos al escenario de Ucrania porque los precios ahora mismo están muy bajos estaríamos hablando de bastante más vale esto estamos hablando siempre de solar y hay una limitación evidente y es el horario de sol el horario de sol y la distancia no habéis encontrado un método de que se produzcan también electricidad en otros horarios por supuesto nosotros al final no nos importa que el autoconsumo colectivo es comprende o sea comprende dentro de su paraguas todas las todas las fuentes de energía renovable podría ser eólica o podría ser solar nuestro algoritmo de repartos está pensado para integrar cualquier tipo de recurso energético que tú tengas nos hemos especializado es que luego a la hora de la realidad hay un problema ¿no? así como las placas solares se han desarrollado mucho la energía eólica hoy en día producirla a nivel minorista es bastante bastante dificultoso porque no hay mucha tecnología o no hay mucho no hay mucho no hay mucho molino pequeño ¿no? exacto entonces no tenemos ningún proyecto no hemos trabajado ningún proyecto eólico pero lo que sí que tenemos contemplado es combinar solar con baterías o solar con vehículos eléctricos en un futuro con vehículos eléctricos utilizando la tecnología también vehicle to grid es decir que no solamente cargas el vehículo sino que también descargas el vehículo cuando tú lo necesitas es decir funciona como una batería de cualquier manera sigue siendo una batería entonces lo que te permiten las baterías es decidir a qué horas vas a verter tú esos excedentes de energía a la red eléctrica o compartirlos en la red eléctrica con tus vecinos y eso teniendo en cuenta que ahora mismo estamos viendo que en las curvas justamente cuando el sol pega más fuerte en España estamos viendo que el precio de la electricidad baja pues es incluso un aliciente a que las va a integrar baterías ya que podemos consumir de la red eléctrica a esas horas y consumir de esa energía renovable compartida a las horas en las que la electricidad está más cara y esto sí que lo tenemos contemplado ¿y las baterías están suficientemente desarrolladas? ¿todavía creéis que hay campo de mejora? ¿cómo lo observáis vosotros que estáis dentro del banco? y tú además que lo conoces muy bien por tu trabajo anterior exacto yo lo conozco esto mejor por mi trabajo anterior de ideada donde hacíamos integración tecnológica en vehículos eléctricos y donde obviamente la batería pues la densidad energética o es decir cuánta energía tienes por cada kilogramo de peso que tiene la batería pues jugaba un un rol muy muy importante en un vehículo eléctrico pues ahí se estaban trabajando diferentes tecnologías como puede ser la de litio titanio obviamente teníamos la de litio manganeso cobalto que es la una una de las que más popularidad han conseguido ahora en los vehículos eléctricos y luego se estaba hablando de litio creo que sea sulfato y litio aire también era como ya digamos lo que iba a ser la cúspide de lo que podían ser las tecnologías de las baterías pero ahí siempre se escuchaba que la siguiente tecnología ya está ya ya se había hecho X experimento en un laboratorio se habían conseguido X resultados y que ya eso iba a ser la siguiente batería que iba a revolucionar el mercado etcétera pero lo cierto es que cuando llevas esas baterías a un escenario a muchos escenarios de uso con humedades con diferentes temperaturas con diferentes ratios de encarga y descarga con necesidades de líneas de producción o sea de fabricación de esas baterías etcétera siempre había muchas trabas que la mayoría de estas baterías experimentales no llegaban a superar y y sin más ahora mismo sí que es verdad que están las baterías de estado sólido han pegado una buena revolución en la movilidad eléctrica y que existe un gran margen para la mejora a nivel tecnológico pero de cualquier manera lo que ya y ahora mismo ya no sirve si a nivel económico a nivel de economía de escala y a nivel de economía no escala sino únicamente a nivel de que los precios bajen por la competición del propio hardware de la venta de dichos productos sino que también a nivel del contexto de un autoconsumo colectivo si la compra o la integración de esa batería se justifica gracias a la repercusión o el retorno de inversión superior que otorga este integrado a un almacenamiento energético pues ya lo tienes entonces nosotros por ejemplo esos análisis también los hacemos depende del contexto o sea digamos depende de cuando estás vertiendo la energía a la red y el valor que esa energía pueda adquirir pues obviamente ahí está el gap mayor o menor que puede llegar a otorgarte este sistema de almacenamiento ya ya y por estar seguro de que he comprendido bien el almacenamiento Oyan el consumidor vamos a poner un servidor acude a vuestra web a vuestro a vuestro market se suscribe una cuota supongo que habrá diferentes cuotas en función de lo que defiende el promotor es un marketplace agnóstico nosotros estamos abiertos a todos tenemos comercializadoras eléctricas ayuntamientos que están lanzando sus proyectos hay está la cervecería Damm está que tiene excedentes y que los quiere compartir están polígonos industriales está la asociación de vecinos del Poblenó por ejemplo que tiene también su proyecto ahí entonces cada uno de ellos lanza su proyecto y lanza su propuesta y entonces ahí pues indica qué tarifa a veces la indica a veces simplemente tienes que contactarles para saber más de ellos y pues hasta ahora has hablado de la parte de productores sí los productores son los que vienen a donde nosotros y nosotros los acompañamos en el desarrollo de su proyecto y los consumidores simplemente ahí pues se hacen campañas de marketing localizadas porque al final tienes esa radio de dos kilómetros y de momento el autoconsumo colectivo de las comunidades energéticas no son tan populares como que la gente venga corriendo a Zenit a ver si ha salido una comunidad energética todavía por ahí entonces ahí pues bueno lo que hacemos nosotros es digitalizamos todas esas solicitudes de participación que se generan a través de estas campañas es decir esos productores que has dicho has puesto el ejemplo de DAM porque DAM pues tendrá en los tejados de sus fábricas tiene placas solares todos esos en un proyecto han hablado con vosotros y vosotros habéis acordado con ellos que ellos van a ofrecer su energía en el marketplace eso es y luego tenéis los consumidores los que van a usar esa energía porque estos que hemos hablado hasta ahora tienen energía de más producen más de la que necesitan luego están los consumidores que no producen y que necesitan comprar eso para su uso esos consumidores claro tienen que estar a dos kilómetros máximo de distancia de la producción entonces vosotros claro buscáis en esos dos kilómetros y ahí pues tenéis otras empresas o tenéis particulares o tenéis lo que fuera y a esos los localizáis ¿cómo? Eso se hace en campañas de marketing localizadas ¿eso cómo se hace en la práctica? Pues mira en la práctica podríamos estar hablando de que en el escenario de DAM todavía no se ha inicializado pero existe un ayuntamiento o sea un pequeño pueblo cerca de una de las vamos a empezar con uno de los pilotos y existe un pueblo cerca y básicamente ahí dispones de lanzar con el ayuntamiento un buzoneo exacto luego si nos quisiéramos ir a a los consumidores residenciales se podría ir directamente ya pues de una manera mucho más cercana o mucho más cercana mucho más directa a las empresas del polígono de si hay un polígono industrial y digamos tú a estas empresas puedes compartirlo con la de la oye dices oye yo te puedo compartir las campañas de marketing localizadas no son ninguna cosa ahí a lo mejor hay gente que está pensando ahí que de repente en dos kilómetros le llega por el móvil un aviso no es nada excéntrico sino que son cosas digamos de toda la vida ¿no? es guerrilla marketing puedes llamarles sí muy bien sí sí vale comprendido comprendido entonces ellos también se suscriben a vuestra plataforma los consumidores los consumidores solicitan participar entonces cuando solicitan participar lo que hacemos es generamos un gemelo digital nos autorizan también a entrar en su consumo histórico y luego todo de manera una política de tratamientos de datos y privacidad que hemos redactado expresamente con un despacho de abogados especializado en esta en esta categoría pues lo que hacemos es generamos un gemelo digital o sea analizamos el patrón de consumo histórico de estos perfiles y generamos un gemelo digital de esos consumidores entonces una vez generamos los gemelos digitales igual échale que yo puedo compartir con por decirlo en personas ¿no? con el consumo equivalente a 50 personas pero me hagan me han solicitado participar 100 ¿vale? pues yo cojo esos 100 y lanzo los meto en el algoritmo y el algoritmo lo que hace es me genera colectivos compatibles y les pone una nota que es lo que nosotros recibimos después entonces ahí vemos exactamente cómo se han hecho esos repartos y el impacto económico y energético que tienen cada uno de esos participantes se decide con cuál se va y ahí ya tienes un listado definitivo de participantes este listado definitivo de participantes se pasa a que se firme ya se solicita la firma del contrato de participación y ese acuerdo de reparto y tal y cual y una vez ya tienes firmado todo ese documento se tramita por la vía administrativa de que sería la distribuidora regional etcétera vale comprendido Oyan esta idea genial decides llevarla a cabo en un momento determinado te hacían falta recursos te hacía falta gente como tú lo has montado Pues en un inicio lo intenté montar en 2020 con dos compañeros que eran desarrolladores de software y muy bien empezamos a mover el tema llegamos a la final en un concurso de startups y tal pero cuando había que dar el salto yo dije esto no va a salir si nosotros no dejamos el trabajo y no damos el salto y nos involucramos al 100% pues ahí fui el único que realmente tenía digamos las ganas o la valentía o llámale como quieras de lanzarme en a un proyecto Estabais hablando de dejar vuestros trabajos y vivir de de ahorros de ahorros exacto hasta que eso empiece a salir o de la caridad familiar que suele ser también un recurso habitual Sí, bueno ya con 30 años ya tienes algo ahorrado o bueno o no pero en nuestro caso sí teníamos y eso pues ya dijimos oye pues ellos dos dijeron yo lo veo mucho esfuerzo para que esto salga lo veo muy difícil y no no tengo no me mueve tanto como para bueno ya está entonces ellos dos me dijeron que no esto fue en verano de 2021 así ya hablamos de que yo y yo seguí por mi cuenta y ya por octubre creo que fue octubre en octubre yo dije en la empresa me voy y me pidieron que me quedase hasta final de año así para cerrar bien perfecto hasta cerrar bien todo lo que tenía que hacer y en ese en ese momento que di con me voy de repente al mes o al poco tiempo conocí a a Ander Echeverría que Ander estaba yo me había he apuntado un curso de desarrollo de plataformas digitales cooperativas y deduzco que regresaste a tu tierra ¿no? no no esto lo hice online desde Barcelona y para mí siempre tuvo mucho sentido lanzar este proyecto en Barcelona es la tercera ciudad europea con más inversión extranjera creo que a nivel de infraestructura de emprendimiento es una auténtica pasada le recomiendo a todo el mundo que tenga una idea lanzarse si quiere a emprender en una ciudad como Barcelona la verdad es que a mí me ha parecido que te ayudan por todas partes y bueno entonces ahí me había apuntado a ese curso estoy bastante de acuerdo con esa visión hombre en San Sebastián estás bien sí ahora mismo estoy en San Sebastián estuvimos en el equipo aquí en Impact Hub que es un un coworking aquí en en San Sebastián y está está genial todas las ayudas que nos están dando a nivel de Guipúzco y a nivel de San Sebastián pero la red no tiene nada que ver la red de empresas y la red de contactos y la capacidad de de ¿cómo se dice? de asamblea ¿no? de 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 generar networking etcétera que tienes en Barcelona es completamente otra película es que y y a veces es tan sencillo como un apretón de manos estar eh tomando yo que sé un 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 agua lo que sea al lado de alguien porque estás en un evento de cualquier cosa y decir cuatro palabras que ya te generan la un 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 partner del camino o alguien que te pueda echar una mano y eso pues aquí en San Sebastián no ocurre tanto es una ciudad muy pequeña y bueno sin más ahí pues me apunté a este curso que era un curso de Mondragón y Ander estaba de dinamizador del curso y le encantó la idea y me escribió y me dijo eh yo es que esta idea la veo genial y me gustaría poder ayudarte ¿qué necesitas? hombre pues necesitaría que alguien alguien que supiera realmente desarrollar eso y pues yo yo te busco a alguien tal y cual y empecé a hablar con Juan y Juan que estaba trabajando en aquel momento en DLR la agencia aeroespacial alemana y viviendo en Berlín bueno Ander también estaba viviendo en Berlín eh empezó se pusieron a hablar y me empezaron a ayudar sin nada sin más eh sin por ahí echarme un cable un poco y tal pero yo todavía estaba solo y al tiempo pues hablamos ¿no? de ellos gustaría participar en Zenit y sí y empezamos a hablar de cómo podríamos hacer ese bueno ese pacto de socios y constituir una empresa y todo lo que hay conlleva después y después bueno ha sido en el momento en el que ellos dos se unieron ya el cambio emocional que te supone el dejar de estar solo y empezar a tirar por mucho que yo era el único que había dejado el trabajo Ander dejó el trabajo después ya en septiembre y Juan dejó el trabajo es en septiembre de 2022 y Juan dejó el trabajo en febrero creo que 2023 entonces durante mucho tiempo yo estaba intentando adaptarme a sus horarios y a tirar del trabajo y hacer un montón de cosas ¿no? y pues nada o sea ahí desde ahí que empezamos a a trabajar juntos a que en octubre de 2022 constituimos la empresa contratamos a las dos primeras personas contratamos luego a la tercera a Mireia y ahora mismo bueno ha habido algún movimiento pero somos ocho y vamos a ser once en septiembre en octubre vamos a ser once personas y bueno ya todo todo el tema que tienes que hacer ¿no? a nivel de startup o sea obviamente tienes que pagar o sea eso a nivel de gente ya sí que se ha ido uniendo al proyecto pero obviamente les tienes que pagar para pagarles pues tienes que tener una estrategia y para esas estrategias pues entramos en lanzadera o un mecenas ¿no? sí exacto y lo que hicimos fue solicitar subvenciones hacer una ronda de inversión etcétera y bueno básicamente ganamos el Neotech que es una una ayuda del CETI para proyectos con componente tecnológico innovador bastante potente y ahí nuestro el escuadrón como medio millón o así habéis conseguido 325.000 de Neotech 100.000 de una ronda de Family Friends and Fools que se le dice ¿cuánto has dicho de la ronda? 100.000 100.000 luego otros 100.000 de Lenisa y luego hemos conseguido otros 100.000 de Investigo que es otra ayuda hemos conseguido también otras pequeñas ayudas etcétera en total estaríamos hablando de casi 700.000 euros no hemos percibido todo porque el Neotech nos va a pagar más tarde hay muchas ayudas que no nos van a pagar todavía pero sí no nos ha ido de una ronda la verdad es que nos ha ido bastante bien que es lo que soporta todo el equipo ahora muy bien ¿y cómo va cómo va el negocio? quiero decir a nivel de facturación todo este dinero te permite empezar a dar pasos y contratar gente como bien dices pero luego hay un momento en que las ayudas ya evidentemente se acaban y hay que empezar a facturar ¿no? ¿cómo lo ves? trabajar trabajar un marketplace en un mercado emergente es complejísimo se le suele denominar que tienes que enfrentarte al cold start a un arranque en frío porque tú no tienes ni oferta ni demanda eso no es como si montas un idealista en un mercado donde ya existen las inmobiliarias y entonces tú juntas a las inmobiliarias con la demanda de inmuebles de una manera digital más sencilla más simplificada más inmediata no existen las comunidades energéticas o están hay muy pocas y la gente no sabe de lo que estás hablando entonces cuando te tienes que enfrentar a este arranque en frío está claro que vas a tener que soportarte con otros modelos de financiamiento puedan ser gracias a subvenciones rondas o consultoría ¿vale? entonces este es nuestro modelo de financiamiento ahora mismo ¿cuánto hemos facturado? el año pasado hemos facturado en proyectos 50.000 euros cosa que no está nada mal este año esperamos superar los 100.000 a ver si cumplimos y en ese pues lo demás pues a través de fundamentalmente quieres decir que es consultoría lo que facturáis en los proyectos hasta ahora es consultoría sí porque es verdad que cuando estamos hablando de consultoría lo que vendes también es un recurrente pero el recurrente está dentro del pago inicial es decir yo vendo la gestión de un año del proyecto pero no me pagan mensualmente sino que ya me lo han pagado desde un adelanto nuestro modelo mi modelo económico se basa en dos pilares uno la puesta en marcha del proyecto que viene a ser toda la adquisición de participantes y eso el acuerdo de reparto que hay que realizar y dos los ingresos recurrentes que vienen por la gente por la plataforma de gestión y la comisión de la suscripción que son los cuatro servicios que he contado antes la comisión de la de la suscripción de momento no la tenemos en ningún proyecto porque el proyecto que tenemos activo se regala la energía está en cero se regala gratis y algún otro proyecto pues si todos y todos se ponen de acuerdo en hacer la inversión de manera conjunta no hay ninguna suscripción entre partes o sea directamente todos ya han pagado lo que tienen que pagar y no hay compra-venta de energía y luego la herramienta de gestión lo que se ha hecho es directamente decir oye pues toma esto es un año de herramienta pero no tengo un pago recurrente entonces estáis progresando a través de consultoría fundamentalmente ¿quiénes son los clientes ahí en ese tipo de proyectos? estos los clientes pues han sido ayuntamientos empresas clásicas de instaladoras de instalación fotovoltaica y es que te diría que todo asociaciones de vecinos polígonos empresas DAM por ejemplo la asociación de vecinos del pueblo y también comercializadoras sí esos cuatro te diría yo o sea antes de sacar ingresos de la creación del marketplace estáis sacando ingresos de la atracción de esas empresas que van a participar en el marketplace ellos por ayudarles a entender este sistema por ayudarles a montar sus proyectos ellos están pagando unas cuotas y ahí de eso esperáis vivir por lo menos a corto plazo sería un poco la idea ¿no? eso es y es factible o sea con esos ingresos que estáis teniendo ¿creéis que vais a poder seguir así unos cuantos años hasta que ya el marketplace genere dinero? nosotros tenemos que o vais a necesitar alguna inyección financiera adicional ronda necesitamos otra ronda seguro sí, sí 100% vale, vale ¿y de cuánto dinero más o menos? medio millón que podría ser 250 por ronda y 250 por inyección también ya, ya vale, vale, vale muy bien pues yo creo que hemos recorrido bastante detalles del proyecto ya no sé si nos hemos dejado algo porque es un proyecto complicado el vuestro es un proyecto complicado sí es un proyecto en un sector emergente con mucha tecnología mucha tú lo has dicho claramente ¿no? un marketplace en un mercado emergente es muy complejo es súper complejo sí, sí incluso el modelo que nos has explicado es probable o es posible digamos que no sea el que finalmente funcione ya veremos ya veremos eso la realidad te lo va diciendo ¿no? eso es según vais avanzando vais a ir viendo si esto tiene sentido tenéis que ir hacia otro modelo etcétera esto es estáis descubriendo algo que nadie ha creado y por tanto a saber cómo va a ser eso es pero bueno pero ahí está la apuesta es bonito eso sí ahí está la apuesta y la acogida por parte del sector ha sido muy buena entonces bueno hay que ver bueno José yo también tengo otra reunión muchísimas gracias y mucha suerte con todo vale vale gracias José vale vale José este lo tendría que coger este ¿me oyes?